Y lo prometido es deuda y aquí les presentamos la entrevista exclusiva con una de las celebridades que nos acompañó este domingo pasado en el festivalísimo de Telemundo Atlanta en Plaza Fiesta, lo cual agradecemos mucho su presencia. Venga María Duarte. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda María Duarte y hoy tengo una mitada de lujo. Tengo aquí a Ana María Canseco. Ana María, ¿cómo estás? María, muy bien, muy contenta de estar aquí en Atlanta. Y este año que he estado en Un Nuevo Día, la gente de Atlanta nos ha dejado saber que somos sus favoritos, así que muchísimas gracias. Ana María, ¿y un saludo por favor para la gente de Atlanta? Para todos mis amigos en Atlanta, muchísimas gracias por apoyarnos, no nada más a través de Un Nuevo Día, a través de su estación local y a través de mi programa en la radio de Échate Pa'cá. A todos aquellos que me escribieron en Facebook, en Ana María Canseco y en Twitter, en arroba Ana María Canseco, muchísimas gracias. Gracias por cumplirlo y bueno, ya nos tomamos muchas fotografías y contenta. Gracias Ana María. Gracias a ustedes y nos vemos si Dios quiere para el año que viene.